Este sábado 26 de noviembre, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a través de su grupo joven, celebrará el octavo Encuentro Mariano de la Juventud con el objetivo de establecer una jornada de convivencia basada en la socialización, la educación en valores y el acercamiento a la Virgen María. El programa se llevará a cabo de la siguiente forma. A las ocho y media de la mañana se hará la recepción de participantes, una entrega de obsequio y un desayuno gratuito en la plazuela de San Miguel. A continuación, a las nueve y media, se realizará un vía lucis con la participación del coro de Nuestra Señora de los Remedios en el siguiente itinerario, Calle Sevilla, Espíritu Santo, Arenal, Escalinata a la izquierda frente a la Calle Señor de la Paz y terrenos de la Feria hasta exteriores del local de la Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín. Asimismo, a las once tendrá lugar la Santa Misa a cargo del padre Daniel Mariño Barragán. Seguidamente, a las doce menos cuarto, se realizará el testimonio de fe sobre la Virgen María a cargo de un vecino en nuestra localidad. A las doce y cuarto le seguirá una gincana cooperativa de pruebas y juegos diversos. Por su parte, a la una y cuarto se volverá a San Miguel y se hará una reflexión y saludo a la Virgen de las Lágrimas. La jornada concluirá a las dos con la entrega de diplomas de participación de todos los asistentes. Además, se entregarán los premios a los ganadores de la gincana, se hará el sorteo del regalo y un almuerzo de convivencia. Las personas interesadas en participar pueden hacerlo a través del teléfono 601-904-220 o mediante Instagram en la cuenta arroba grupojovenjesusmarchena. No obstante, desde la Hermandad se invita a la incorporación en el encuentro en cualquier momento de la jornada.